Hola amigos de Multimedia UP, yo soy Gloria Salinas y en esta ocasión les traigo la presentación del libro Los retos de la comunicación ante los escenarios de la realidad actual. En esta presentación contamos con la presencia del director de la Escuela de Comunicación de la Universidad Panamericana, Rafael Santana, y la doctora Eva Díaz Cervero, quienes nos resumieron la aportación de cada uno de estos grandes autores que conforman el libro, así como su aportación significativa de acuerdo a la experiencia de cada uno en el área de comunicación. Alejandro Romero, socio y CEO de Las Américas de Llorente y Cuenca, quien participó en el prólogo de este gran libro, nos platica cómo es que el tema de la disrupción es ahora parte de todos, pero específicamente en el área de la comunicación, y lo describe como realizar las actividades que ya hacíamos pero de forma diferente y que posiblemente nunca nos habíamos imaginado, es lo que tenemos que hacer todos como comunicadores. Sin duda se trata de un excelente libro, y que para todos los que nos encontramos en el área de la comunicación, lo vamos a aprovechar completamente. Sin más me despido, yo soy Gloria Salinas, con edición de Ana Lizárraga para Multimedia UP. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!